¡Pare, pare! ¡Innecesario, innecesario! ¡No! No, a la violencia no, hombre Estemos tranquilos ¿Crees que la violencia no es la respuesta? No, el diálogo es la respuesta Si, lo tomamos secuestrado y se rinden Si Tómeme secuestrado Además que estoy deseando ver la infraestructura que tienen construida No queréis conocer mi pistola de peos, amigo ¡Vete, vámonos! ¡Hombre, por supuesto que me pueden llevar! ¡Espera que me tuve!